No, eso es un carbón, eso es un madera. Una madera que vos me diste en tu momento. Sí, yo no soy compartidario de poner madera. Porque no sabés qué madera es, si sirve, no sirve. Algunas hacen ceniza, no sirven ni para carbón. Algunas son para proteger fuego. Para proteger fuego nada más.